Música Hola a todos, bienvenidos al canal Les traje el árbol jade También llamado planta de la moneda Es una suculenta Muy muy fácil de cuidar Ya saben que les estoy trayendo plantas fáciles Así que bueno Para todos los amantes de los cactus y las suculentas Esta es muy fácil de cuidar Así que comenzamos con los cuidados Que son muy simples La reproducción Y todo lo que tiene que ver con esta plantita Así que vamos Se le dice árbol jade O planta de la moneda Si ustedes saben otros nombres Ya saben que me los dejan abajo Es una suculenta Perenne Ya saben que perenne Es que está todo el año de este color Tiene ramas gruesas Tiene ramas gruesas Crece Como una especie de arbolito Bueno, en este caso no se ve Pero generalmente se hace una especie Bueno, acá se ve Crece como una especie de Un tronco principal Tiene un tronco principal Y después se va haciendo una especie de arbolito Tiene hojas carnosas Como todas las suculentas Porque almacena mucha agua Bueno, como les dije Un crecimiento arbustivo Tiene a desarrollar un tronco central grueso Y por eso parece un arbolito Puede alcanzar, si está en la tierra Hasta dos metros Es impresionante Es grandísima Si está en la tierra En una maceta Bueno, la podemos ir podando Porque bueno Crece muchísimo Pero si no la podemos dejar que crezca Como queremos Pero le podemos dar una formita redondita Siempre si la queremos tener redondita Puede producir flores Blancas, rosadas Desde fines del otoño Hasta el invierno Para estimular la floración de esta planta Se tiene que dejar De regar absolutamente Nada, nada de riego Por completo En el otoño Ya de por si las suculentas No hay que regarlas Y sobre todo En invierno En el otoño Y en el invierno Muy poco riego Vamos a hablar del sustrato de esta planta Antes que nada Tienen que saber Que en todas las plantas Todas las plantas tienen que tener Un buen drenaje Pero sobre todo Estas Que necesitan Poca agua Tienen que tener Muy, muy buen drenaje Entonces vamos a necesitar Yo les recomiendo Que para esta Para este tipo de planta Para esta Tengan Un sustrato Que tenga Turba Perlitas Y que drene bien Si Para que el agua Entre Y salga perfectamente Y no quede estancada En el medio Si se encharca esta planta Muere Se van a caer todas las hojas Para que drene perfectamente O puede ser Un sustrato Mezcla Para cactus Y suculentas El riego De esta planta No es ningún misterio Porque Se sabe que el riego Es poco Como todas las suculentas Es sensible Al exceso de agua Sobre todo En invierno Otoño Esta planta Necesita exposición solar O media sombra Pero cuidado Porque la exposición Directa Al sol fuerte A ese sol De mediodía El fuertísimo Va a provocar la caída De las hojas Y se van a quemar O sea Ese sol Traten de evitarlo No No es bueno para nada En esta En esta planta Por supuesto Que no tolera el frío Si está afuera Si está afuera El suelo Tiene que estar 100% seco La fertilización De esta planta Con que esté fertilizada Una o dos veces Al año Es suficiente Yo al final Del video Les voy a dejar Por acá En el signito De admiración El fertilizante El fertilizante casero Que hago yo Que les pongo A todas mis plantas Y ustedes Las pueden ver Están Bueno No se puede ver bien Porque el sol Están todas perfectas Y el fertilizante Lo hago yo Con muy pocas cosas Y esta necesita Con una o dos veces Al año Es suficiente Bueno Ahora vamos a La reproducción Que es el tema Que les interesa A todos Y no damos Más vueltas Bueno La reproducción Es muy muy fácil Como todas Las suculentas La reproducción Es facilísima Se puede hacer Por tallo O Con las hojitas Vamos a elegir Un tallo Que no nos Perjudique La estética Que no perjudique La estética De la planta Bueno Yo voy a elegir Este por ejemplo Vamos a tratar De que sea largo Lo vamos a cortar Simplemente A ver si puedo acercar La cámara Y esta vez Me hace foco Que no me agarre a negar Yo lo voy a cortar ahí Le voy a sacar Las hojitas de abajo Acá es suficiente Ahora Que es importante De esto Lo tenemos No lo vamos a plantar Ahora Lo vamos a dejar secar Al menos Si lo plantamos ahora Rápido Apenas lo cortamos Se va a pudrir Entonces Que vamos a hacer Lo vamos a dejar Al menos 3 4 días Para que cicatrice Si Lo vamos a dejar Simplemente Perdón Lo hice al rato Lo vamos a dejar así En cualquier lugar Lo vamos a apoyar 3 4 días Bueno Vamos a hacer de cuenta Que ya pasaron los 3 4 días Y simplemente Esos días Porque Si lo ponemos enseguida Se va a pudrir No No lo hagan Después Que pasaron 3 4 días Lo único que tienen que hacer Es esto Nada más Esa es una forma Y otra forma Como todas las suculentas Es Es Poniendo Así Hojitas Pueden aprovechar las hojitas de abajo O las que se caen Simplemente Simplemente así Y van a empezar a salir Y van a empezar a salir Desde acá Como otras suculentas Desde acá Van a salir Van a salir Raicitas Y juelos Y esa es otra forma de reproducción Pero a mi por supuesto Me encanta esta Porque ya tenemos otra plantita Bueno Y esto es todo Es facilísimo Pero recuerden que la tienen que dejar Secar esta herida No la pueden plantar Rápido ¿Si? Al menos 3 4 días Bueno Y esto es todo Bueno Como vieron Es una planta Muy muy fácil de cuidar Es una suculenta hermosa Fácil de reproducir Es un arbolito Bellísimo Vamos a tener un arbustito Es Bueno Ya sea en macetas O en jardines Lo pueden tener como quieran Así que bueno Esto fue todo Por el video de hoy Cualquier duda Me la dejan abajo Si me quieren comentar Como se llama en otros lugares Ya saben que lo pueden hacer Me encanta saber Como se llama en otros lugares Bueno Esto fue todo por el video de hoy Les mando un abrazo grande a todos Y nos vemos en el próximo video